bueno vamos con el chip y con el destellos rosas en nácar con los destellos rosas en 120 150 y 180 gramos le podéis poner los centáculos en varios colores o el asistente que lo vendemos suelto aquí lo veis un poquito mejor en la web raunmariosurcasting.com en la sección de vinilos jlc tendréis todo lo demás y simplemente para que veáis un poquito mejor el color y el chip bueno ahí lo tenéis